Yo soy un montaña merchant, trabajo en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y dentro de este en la SGAT y venimos a contaros lo que es el proyecto europeo de la red de servicios de blockchain. Es un proyecto que ya es prácticamente una realidad y hemos decidido dividirlo en dos partes. Yo os voy a contar lo que es hasta la fecha y después Ángel Luis, que es el representante español en el grupo técnico y de policy, os va a contar lo que es el futuro de este proyecto. El proyecto comienza un poco en el 10 de abril del 2018. En ese momento, en el Digital Day, 22 países, entre ellos España, firman una declaración de cooperación para crear una asociación de blockchain. Desde ese momento, Europa piensa que no debe perder Comba en esta tecnología y se decide hacer un objetivo, crear una red de servicios de blockchain. Dentro de esta red de servicios de blockchain va a haber tres casos sobre la red. Tres casos que son el caso de una identidad soberana, un caso de diplomas, que es el intercambio de diplomas entre universidades o entre cualquier tipo de cosas, universidades, escuelas, empresas de negocio, etcétera, y un caso de notarización. A este caso se añade uno que ya estaba y que ya existía, que es un caso de aduanas sobre impuestos especiales. ¿Qué es lo que pretende Europa? Lo que pretende Europa es poner estos, en una primera versión de la red, que se llama EBSI versión 1, poner estos tres casos en marcha. Para ello, en este caso, Europa cuenta con la colaboración de tres direcciones generales. La DigiConnect, la DigiIT y la DigiTagSuit, que como bien he dicho, se ha sumado en el último momento al proyecto de la red de blockchain, con un proyecto que ya tenía más o menos especificado. España se suma a este proyecto de una manera muy activa. Y digo muy activa porque nos hemos sumado de tal manera que hemos aprovechado toda la experiencia que ya existía en España en las universidades, en la experiencia en blockchain, y la experiencia que ya existía en el sector privado con Alastria. Y esto nos ha permitido, de alguna manera, ser uno de los países impulsores de este proyecto. De tal forma que de los cinco grupos de trabajo que se han constituido, que ya ahora los voy a contar, en tres de ellos hay un redactor español. Para ello, para hacer la red, como he dicho, se han creado cinco grupos de trabajo. Un grupo de trabajo que es el grupo de trabajo de gobernanza. En este grupo de trabajo estamos participando dos ministerios. Pues bueno, en este momento hay uno solo, porque antes era la SEAD y la ESGAD. En este momento está nuestro ministerio, el nuevo Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con la ESGAD, lo que es la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y la otra Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Este grupo se va a encargar de la gobernanza, de la normativa y de lo que es, básicamente, la estandarización. Después tenemos un segundo grupo de trabajo, que es el técnico. Este grupo de trabajo se va a encargar de las especificaciones de la red. En este grupo de trabajo estamos trabajando la FNMT y la ESGAD como representantes. Hay un tercer grupo de trabajo, que ya vienen a ser todos los casos de uso, que son el de identidad soberana. En este grupo de trabajo estamos representados por la FNMT, como no podía ser de otra manera. Un grupo de trabajo de diplomas, que están especificando el intercambio de diplomas en blockchain, donde está colaborando el Ministerio de Universidades y la CRUE. Y un tercer grupo de trabajo, que es el de notarización, que sirve para intercambio de documentos, más o menos, de auditoría. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues la primera versión de la red, de la red EBSI. Y esta primera versión, que se va a poner en marcha en febrero del 2020, ya es una realidad. Esta primera versión de la red ya cuenta con seis nodos instalados en la Comisión Europea y 16 países que se han sumado al piloto de la red. Uno de ellos es España y en este momento hay dos nodos que están instalados, el de Bélgica y el de España. España va a contar con dos nodos para este proyecto piloto. Uno en la SGAT y otro en RedCiris. El de la SGAT prácticamente está ya configurado e instalado. El enfoque de la red es un enfoque modular, de manera que en este año vamos a trabajar en la versión 1 y posteriormente, y lo que va a contar Ángel, va a ser la versión 2 de la red. Vamos a probar estos cuatro casos de uso en el 2020. Y para ello, la Comisión Europea lo que ha hecho ha sido definir una historia de usuario. Una historia de usuario que os voy a contar y que se denomina el viaje de EVA. Y finalmente, este es un valor muy importante, porque todos los casos de uso son transfronterizos y van a permitir esa idea de mercado único y esa idea de una Europa que no tiene fronteras en estos casos de uso y en los que posteriormente se van a poner sobre la red de blockchain. Como os decía, Europa ya ha lanzado este caso de uso. Esta historia de usuario se llama EVA, el viaje de EVA. EVA, que por cierto el nombre no es por España, sino por Bélgica. EVA es una joven que ha estudiado tecnologías, ha estudiado un grado en Bélgica y ahora lo que quiere es añadir a ese grado un máster en Inteligencia Artificial y Seguridad. Y para ello, lo que escoge es una universidad española. Después, posteriormente, cuando termine su grado, lo que quiere es poner una startup. Y para ello va a elegir Italia, para poner una startup. Y además va a pedir una subvención de fondos FEDER. Todo esto es lo que vamos a probar. Y os voy a contar... Disculpad que me he ido al final. Os voy a contar en qué consiste esta prueba y este piloto. EVA comienza su viaje instalándose y configurándose su wallet en el móvil. A partir de ahí, lo que va a hacer es instalar también o pedir un DID. Un identificador descentralizado que se lo va a dar la EBSI. Con este identificador descentralizado, en este identificador, en este ID, no hay datos personales. Es simplemente un identificador que le da la red. A este identificador, EVA, le va a asociar y va a meter en su wallet varias credenciales. ¿Qué va a obtener? ¿De dónde? La primera credencial va a ser su ID belga. Su identificador digital belga. El gobierno belga le va a dar una credencial. Y esta credencial, que le identifica como ciudadano belga, la va a introducir en su wallet. Todo este recorrido es el que va a hacer EVA, que como digo, ya os lo he contado. Lo segundo que va a hacer EVA es, además, pedirle al gobierno de Flandes una credencial de su grado, que acredite que ha hecho ese grado. Y ese grado y esa credencial la va a meter en su wallet. EVA necesita o quiere un máster de Inteligencia Artificial y Seguridad. Para ello, recorre varias universidades y elige una española. Una universidad española que, para matricularse, le exige dos credenciales, dos requisitos. Primero, su identidad. Y segundo, tener un grado. EVA lo presenta, estos dos requisitos, a través de su wallet con las dos credenciales que ha obtenido. Y con ello, la universidad española le da una credencial más, que es su número de registro universitario. Además, le podría dar el carnet de universitario, con lo cual, EVA podría presentarlo y obtener descuentos en museos y otros sitios. Pero esto es opcional. Lo que sí le va a dar es el número de registro universitario, que le acredita que es estudiante en esa universidad. Cuando EVA termina su máster, la universidad española le da otra credencial, que EVA vuelve a guardar en su wallet, que es el de haber obtenido el máster de Inteligencia Artificial y Seguridad que ha cursado. Con estas credenciales en su wallet, EVA se marcha a Italia, donde lo que quiere poner es una startup. En esta startup, además, para poner esta startup, EVA va a pedir una subvención de gestión de fondos FEDER. Hasta ahora hemos hecho uso de dos casos de uso. El de identidad soberana, con el ID belga, que EVA ha metido en su wallet como credencial. Y el caso de diplomas, donde EVA ha metido dos certificados o dos credenciales de diplomas. El de su grado, que le ha dado el gobierno Flandes. Y el del máster, que le ha dado la universidad española. Ahora vamos a hacer uso del caso de notarización, del componente de notarización. ¿Y cómo? Cuando EVA pide la subvención FEDER, EVA tiene que justificar cómo ha ejecutado esa subvención. Con lo cual, todos los papeles que están asociados a esta subvención, los va a guardar en su wallet con el componente de notarización. Esto va a ser muy bueno porque cuando haya una auditoría de fondos FEDER, precisamente la trazabilidad que tiene y que proporciona el estar en blockchain, va a ser un aliciente para auditar esta gestión de fondos FEDER. Va a ser transparente, va a ser trazable, y va a ser mucho más fácil y eficaz de trazar esta subvención y esta ejecución. Una vez que EVA pone su startup y finaliza esta subvención de los fondos FEDER, EVA hace uso del caso de notarización y mostrará a los auditores cómo ha ejecutado esta subvención. Esto es lo que vamos a probar en esta versión 1 de la red. Y esto es lo que va a probar también España como uno de los países que se ha sumado a este piloto. Durante este año vamos a hacer esta prueba de concepto y esta historia de usuario con estos tres casos de uso. Ahora lo que sí queremos contaros es cómo va a evolucionar esta red de blockchain europea y qué vamos a hacer en el 2021. Para ello yo creo que nadie mejor que nuestro representante español en el grupo técnico, Ángel Luis Martín, para cortarlo. Gracias, Montaña. Buenos días a todos. Gracias por invitarnos a Montaña y a mí a hablar de este proyecto apasionante en el que estamos trabajando. Efectivamente están todos los países que deberían estar, que son todos, trabajando en este proyecto. ¿Se te ha olvidado hacer clic en el vídeo que puso la Comisión Europea? Muy bien. Bueno, hay un vídeo que lanzó la Comisión Europea para explicar este viaje de Eva, muy breve, y darle publicidad hace un par de meses que salió este vídeo de la Comisión Europea. Bueno, lo primero que hay que decir es que ya no es un vídeo y que hace dos semanas en Bruselas ya se hizo una demostración real de la primera versión de la red EPSI, lo que se denomina la versión 1, una versión de pruebas con datos de momento ficticios, son los datos de Eva, y ya existe un lugar, una URL, en donde es posible realizar todos estos pasos que Montaña acaba de explicar sobre el viaje de Eva. Esto es, ya está en marcha el proyecto de la EPSI versión 1. Está funcionando en esos 27 nodos a los que hacías referencia, Montaña, que efectivamente 21 los hemos puesto los países miembros, y hay otros 6 que ha puesto la Comisión Europea, la cual espera que en los próximos meses haya 20 nodos más en funcionamiento por parte de los Estados miembros. También se espera que a finales de este mes las especificaciones técnicas, el desarrollo de la red, parte del código, se liberen, porque uno de los objetivos del proyecto, como no, es influir en el modo de desarrollar redes blockchain, de forma que éstas sean lo que en Europa se denomina EPSI compliant, que sean compatibles. La Comisión quiere ser lo que se llama tecnológicamente agnóstica, y no depender de ninguna tecnología, y no quiere influir en ese sentido, pero sí quisiera que las redes blockchain entre sí pudieran interoperar e interconectarse para intercambiar información. Una de las cosas en las que se va a trabajar este año es afianzar lo que ya hemos hecho, profundizar en estos cuatro casos de uso, añadiendo funcionalidades, añadiendo, como he dicho, más nodos y mejorando componentes, e incluyendo ya información real en producción. Por ejemplo, en el caso de uso de diplomas, en donde efectivamente tenemos en España al Ministerio de Ciencia y a la CRUE de universidades representándonos en este caso de uso, pues se espera, se espera que, no, tardo menos, se espera que en breve empiecen los trabajos para inyectar información real, de manera que cuando un ciudadano solicite que su título académico, su diploma universitario, o su licenciatura en filología clásica, esté en su poder para poder utilizarla usando esa tecnología, esto sea posible a partir de este año. La comisión no quiere hacer esto de forma aislada, quiere que trabajar de la mano del sector privado. Es por esto que espera que se produzca innovación proveniente de este sector a través de lo que llama la Comisión una compra pública precomercial, que acaba de lanzarse ahora mismo, para seleccionar empresas y proyectos que puedan participar en la construcción de la red que estamos haciendo. También la Comisión Europea ha propiciado la creación de un consorcio mundial, porque no quiere que este proyecto se constriña a las fronteras europeas, denominado consorcio INATVA, formado por empresas relacionadas con blockchain, para que haya un diálogo fluido entre la Comisión Europea y las personas que trabajamos en este proyecto, y este consorcio, abierto a cualquier empresa, en torno a las especificaciones, en torno a los estándares, y en torno a la problemática común que existe alrededor de esta tecnología emergente. Como digo, en breve se van a publicar las especificaciones de la red para que los proyectos blockchain, tanto públicos como privados, se puedan beneficiar de lo ya hecho, y aprendan, si así lo desean, a conectarse a la red europea siguiendo los estándares que se están definiendo. Ya estamos trabajando en la segunda versión de la red. Entre otras cosas, se ha solicitado a los países que propongan nuevos casos de uso, aparte de los cuatro en los que ya estamos trabajando y que ha explicado Montaña. Ya se han recibido 18 propuestas nuevas, que el criterio de selección es, por supuesto, que lo proponga un país, de momento que sea un caso de uso, que esté en el marco de un servicio público ofrecido por un país a sus ciudadanos, que tenga una dimensión transfronteriza, y que lo que ya hemos trabajado sirva para ese caso de uso. No haya que cambiar en gran medida y desmontar todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Bueno, pues hay nueve finalistas, tres de ellos aportados por España, y se espera que durante este mes de marzo ya se escojan cuáles son al menos los tres siguientes casos de uso que se van a desplegar en esta segunda versión de la EPSI. Finalmente, la comisión, también estamos estudiando el impacto de este proyecto en términos legales, económicos, sociales, concretamente, y, por ejemplo, estamos estudiando si hay aspectos de este proyecto que pudieran colisionar o no con la normativa del Reglamento General de Protección de Datos o el marco EIDAS, analizando aspectos tales como si el hash o la huella digital pudiera determinarse que es un dato personal o no. Estudios preliminares indican que no lo es, que en todo caso depende del proyecto concreto, de la implementación concreta y del uso concreto que se hace de ese hash. Pero en sí mismo, un hash, los estudios análisis que estamos haciendo, indican que per se no es un dato personal. Y, bueno, me han dado cinco minutos, creo que he tardado menos. Simplemente queríamos contaros este proyecto en el que estamos participando de manera muy activa, por cierto, como ha señalado Montaña, y que espera que Europa se posicione con liderazgo en torno a esta tecnología. Muchas gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta. Deciros que tenemos un grupo de colaboración también y que pensamos abrirlo, ahora mismo es ministerial, pero pensamos abrirlo a las comunidades. Si no, vente para acá, lo dices. Hola, buenas. Yo soy Ramón Roca, director general de Modernización y Administración Digital de la Comunidad Autónoma de las Lleras Baleares. Y nosotros estamos planteándonos algún proyecto de blockchain, sobre todo relacionado con los títulos que emitimos hacia los funcionarios, digamos, en la formación que realizamos a través del EBAP, que es una escuela pública de formación, y queríamos utilizar blockchain para ello, tanto para lo que es la emisión de los títulos, también para la contabilización, digamos, de las horas relacionadas, realizadas en cada uno de estos cursos. Y, claro, nos planteábamos qué hacer, si utilizar una plataforma como la que se está creando para poder proporcionar estos servicios, o buscar una plataforma comercial con la cual empezar a hacer los smart contracts, hacer los wallets y todo esto, que es, al final, lo que permitirá ser utilizado. Entonces, en este caso, mi pregunta concreta es, ¿esta plataforma va a permitir, además de los casos de uso, que se aprueben, ser utilizada para poder aplicar o otras aplicaciones de blockchain que puedan ser diseñadas, por ejemplo, por las comunidades autónomas? Sí, sí, va a ser posible. De hecho, es uno de los objetivos de este proyecto, interoperar y conectar otro tipo de redes blockchain entre sí. Lo que sí os diría es, no empecéis de cero, no inventéis la rueda, ya hay un trabajo hecho en este ámbito. Ese caso de uso concreto, el de diplomas, efectivamente hay una primera fase en donde van a introducirse títulos oficiales, y esto es títulos reconocidos por los estados propios de las universidades. España, en ese sentido, por cierto, está muy bien posicionada porque esos títulos se encuentran todos en un registro centralizado denominado Registro Nacional de Títulos Académicos, frente a otros países que los tienen diseminados en cada una de las universidades que los emiten. Pero ese proyecto contempla avanzar para incorporar también títulos propios, los títulos propios que emiten las universidades, que no son oficiales. Es por eso que tenemos a la CRUE trabajando en ese proyecto porque están muy interesados en incorporar esos títulos también. La CRUE lleva tiempo haciendo una red suya que se llama Red Blue, Blockchain Universidades Españolas, precisamente para incorporar en Blockchain esos títulos propios. Ellos empezaron antes con este proyecto, antes que empezó este, que al final les ha adelantado. Y ahora están adaptando ese proyecto en el que ya llevan tiempo trabajando precisamente a estos estándares. ¿Por qué? Porque este proyecto lo que va a permitir es que el título que proporciona la Universidad de Salamanca propio de cualquier titulación sirva en China, no solamente en Europa. Entonces, bueno, sirva es mucho decir. No sabemos si servirá, pero no dudarán que es válido. No dudarán que ha sido emitido por una ciudad, en este caso, por una universidad, en este caso, la de Salamanca. Entonces, en vuestro caso, os diría que, puesto que el mes que viene ya van a liberarse información a este respecto, que esperarais para, cuando os posicionéis, ya utilicéis la tecnología que queráis, por lo menos tener encima de la mesa esto que va a publicar la Comisión Europea y que seguramente os sea útil. Hola. Perdón, sí. Soy Fernández de la Universidad de Barcelona. Quería hacer una pregunta. Si Eva pierde la clave privada de su wallet, si además de perder la clave privada, pierde la semilla, pierde la seed, ¿tiene alguna posibilidad de recuperación de todo lo que ha puesto en su wallet? Bueno, es una de las preguntas más recurrentes que se escuchan en torno a estos proyectos de blockchain. Bueno, si Eva pierde sus claves, bueno, pasan dos cosas. Por una parte pasa lo mismo que pasa en el mundo real. Si pierdes la cartera, pues tienes que tener un trabajo bastante farragoso para volver a recuperar todas las credenciales que tenías en la cartera. Entonces, vas a tener que volver a ir al banco, vas a tener que volver a ir a la policía y vas a tener que volver a ir a todos esos sitios para volver a recuperar todas esas credenciales que había en tu monedero. Bueno, pues eso, es el peor escenario de lo que te puede pasar si Eva pierde su cartera. Esto le pasaría a Eva también. Lo que pasa es que en el mundo digital y tendría digitalmente que volver a solicitar en un nuevo DIT, en un nuevo monedero, toda esta información. No obstante, desde este proyecto se están observando con atención ciertos estudios, ciertos avances que hay en torno a estas cuestiones sobre cómo recuperar sobre cómo recuperar las claves en caso de perderlas. Hay varios métodos que se están considerando y que ya llevan tiempo. Algunos de ellos son el método basado en una frase compuesta por una serie de palabras, típicamente 12, porque el monedero en realidad está en la nube, no está en el dispositivo físico que lleva Eva en su bolsillo. Hay otro tipo de trabajos que se vienen desarrollando que se llaman trabajos de recuperación social. Consiste en que cuando te diste de alta confiaste en cinco otras personas que llegado el caso, si pierdes el monedero, pues las cinco tienen que decir que tú eres tú para poder recuperar toda esa información de nuevo. En todo caso, esto no dejan de ser proyectos en los que se está trabajando y que desde la EPSI estamos observando con atención. De todas maneras, ten en cuenta que el mayor problema de eso es recuperar la información que hay en blockchain, no la que lleva, no la de las credenciales que van firmadas por la autoridad competente. Sí, soy Carlos Becana de la empresa Oesía. Simplemente una pregunta. Habláis de casos de uso cuando habláis de la compra pública precomercial para la participación de la industria. A mí me interesaría saber cuando se escoge un caso de uso cuáles son los siguientes pasos y cómo puede participar la industria en este caso en el desarrollo o apoyo de los casos de uso seleccionados. Bueno, respecto a cuál es el procedimiento, ahora mismo hay un procedimiento que va a cambiar, obviamente, pero de momento, puesto que la comisión ha determinado que los primeros casos de uso sean casos en el marco del sector público pues son los gobiernos a través de los representantes designados en este proyecto los que eligen los nuevos casos de uso que se van a desplegar. Supongamos que un caso de uso futuro fuera qué sé yo el permiso de circulación en blockchain. Bueno, si saliera este, los países que estuvieran interesados en participar en la definición de este caso de uso que básicamente consisten, por no ser de acuerdo sobre cuáles son los datos que componen un permiso de circulación a nivel europeo. Bueno, pues cada país designaría dos representantes que no necesariamente han de ser funcionarios de la administración pública para asistir a estas reuniones en donde se debate esa cuestión. Esto es, qué es un permiso de circulación a nivel europeo. Es lo que se está haciendo por ejemplo en el caso de uso de formación definiendo qué es un título académico que finalmente parece que está acercándose extraordinariamente al formato de Europass que ya ha sido consensuado en el pasado. Pues bien, esos grupos de trabajo una vez terminan acuerdan cuál es el formato de la credencial, qué datos incorpora esa credencial y ya se pone en marcha el proyecto para desarrollarlo técnicamente. Eso es ahora respecto de la participación de otros casos de uso no públicos sino privados y que puedan utilizar estas especificaciones es algo que espera que se ocurra este año. Este mismo año la comisión tiene la intención de liberar o de comenzar a liberar código, especificaciones, etcétera, precisamente para que el sector privado pueda no participar pero sí beneficiarse de estas redes. Y respecto a la participación hoy del sector privado, bueno, está produciéndose por esas dos vías que he comentado antes. Por un lado, hay un consorcio mundial de empresas que tiene una estructura ya creada con una gobernanza y hay un diálogo fluido entre la administración pública y privada en torno a estos casos de uso. Esto es, este consorcio sabe cómo va el proyecto detalladamente y opina continuamente, sugiere, proporciona información que es valiosísima porque la comisión quiere que esta red no sea una red solamente del sector público, sino sea una red abierta al mundo entero. Es por esto que se escucha con mucha atención todo lo que provenga de ahí. Y por otro lado, la comisión quiere que la construcción sea por parte de la innovación que proviene del sector privado. Es por esto que ha puesto en marcha esta compra precomercial hace dos o tres semanas para próximamente ya empezar a elegir empresas que puedan trabajar en estos casos de uso. Que por otro lado quiere que sean varias empresas y no una sola precisamente para que movilizar el mercado, el sector y la innovación en general en el sector privado. que sea